Hace rato alcanzo aquel cuate y ya no voy a poner ahí el calte, voy a poner otro, ahorita no, no, no grabé nada, no grabé nada tu hermano, pero al otro que te escuche nuevamente, ahí hago un video de audio y te subo ahí para tenerte ahí en mi canal, ¿qué te parece? Ok, me parece perfecto, este, olímpico, si mira ya chequeé por ahí la persona que me acabas de nombrar, por ahí es Danny Boy, lo chequeé precisamente el día de hoy, por ahí este, como te repito, por ahí siguiendo a los indicativos, por ahí de diversos colegas, me van arrastrando, me van arrastrando hasta llegar aquí a los canales mexicanos. Bueno, este, pues un placer enorme y espero pronto puedas, este, subir un video ahí de, de un contacto con Morelos, ¿no? Ahí con el sureño o aquí con tu servidor Elmer, eh, es lo que yo te comento, adelante olímpico, juezle. Ok, pero sí, no, sí, 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 pues el día de mañana, eh, tú, Elmer, si hay condiciones de mañana, pues ahí los estaré grabando y, y pues no es que sí, tarda un poquito el, el, el subirse y, y pronto los estaré el, ¿cómo se llama? Ahí subiendo mi canal, ahí es el comentario todo, así de que, un saludo, el gusto es mío y, y ahorita pues, pues escuchan un poquito, pero, no, no puse ahí a, a grabar, puedo grabar el audio y luego ya, ya lo, lo modifico ahí, ahí todo, eh, él me esperaba la próxima, no, pues ahorita ya, ya se me pasó, pero, 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 para el otro ya, ya lo, por seguro que va, se me hace estar en el equipo, Elmer. Ok, este, olímpico, Orlando, bueno, pues ahora sí ya, ya me retiro, ya dicen que la tercera es la, la vencida, eh, placer enorme, eh, Orlando, por ahí bendiciones, que te la pasen muy bonito en la tarde, en la nochecita ya, casi, del día de hoy, hoy martes, eh, me retiro, pendiente, retorno a frecuencia de contacto, hasta la vista, chao, chao. Ok, este, el mar, un saludo, Marte, pásenla bien, porque dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, eh, bueno, ya no, ya no se quita más el tiempo, sino, a lo mejor, otro 8 o 3, de venta el plato por la cabeza, jejeje, está bueno, todo, el mar, un saludo, Marte, 7 o 3, y buenas tardes. Hasta luego, pendiente, chao, chao. A ver, sigues en la misma, Sureño. Ah, por aquí está, eh, Orlando, está, Orlando, me encanta, Orlando. Ok, sí, ahí estaba con Hermann, ¿no?, que Hermann comentó lo de la base de avión valiente, ojalá y se vente, de hecho, ahí si me está escuchando, Hermann, ahí, ahí en el YouTube, Hermann, si ves, ahí está la base, la cobro de Bolín, ahí para que la veas. Ok, adelante Sureño, si me sigues escuchando, adelante con tu cálculo. Cómo se hable, aquí está el 19 de diciembre de Orlando, ahora te voy a hablar este, anteriormente para que a ver si se me ha entendido y... ... nos vamos a ver de acuerdo, sigue la marchaza y siga a 100 bits por internet y por algún estandio aquí Orlando. Si, no me deje, deje ver que pasa todo, entonces, vengo, me deje ver si lo ha hecho o volar, ya te digo, ya te hablo, me hablas. y nos ponemos ahí de gordo, nos ponemos de gordo también. Dime si tú haces llamadores o algo así por el estilo tú, Elmer, aquí llamadores como se traía este, Elmer, comenta... Ah, mira, yo he sido dando las apuestas y también como grabadoras para grabar. Ahí lo visteo, pues, jugando. Ahí estuvieron llamador de entrada, de salida, de camines, y ahí se los llamaron a la vez y graban. ¿Como en cuántos dan y comenta? Ah, pues, yo he estado en este al lado de Camila, de 100, en este al lado de Camila, con dos de entrada, me he ayudado, mucho alejando, me he probado, con los mismos pesos, y que, ahí, de salida, a la entrada, y de monta, pues, en este al lado de Camila.